Hola a todos, bienvenidos a nuestro taller número 5 de Percusión Corporal con el proyecto Creadores por la Vida de la mano de la Corporación Gozarte y patrocinado por la Alcaldía de Envigado. Para comenzar nuestro taller del día de hoy, siempre recuerden que venimos haciendo nuestros ejercicios de estiramiento corporal, empezamos por la cabeza, hacemos movimientos con nuestros hombros, inhalamos y exhalamos y hacemos algunos trotes también para activar nuestra energía corporal. Si deseas recordar nuestros ejercicios de calentamiento, puedes mirar los videos anteriores o si no, también te puedes apoyar con videos extras que puedes encontrar en las páginas de YouTube o redes sociales. Muy bien, ahora vamos a hacer círculos con los hombros. Vamos a hacer círculos con los hombros. eso es, al otro lado ok ahora vamos a hacer movimientos circulares con nuestra cadera movimientos circulares muy bien, eso es al otro lado muy bien ahora vamos a estirar nuestro pie atrás vamos a tomar el pie izquierdo con la mano derecha eso cuidado Juan Diego te caes cambiamos mantenemos el equilibrio wow nos vemos vamos a ser Ok, muy bien. Ahora chicos vamos a respirar profundo, vamos a ir los brazos, inhalan y exhalan. Inhalan y exhalan. Inhalan y exhalan. Inhalan y exhalan. Para nuestra segunda parte vamos a recordar lo trabajado en nuestra sesión pasada. Para el día de hoy todos los chicos deben haber traído unas tarjetas rítmicas con las cuales vamos a trabajar y a recordar el tema del pulso y la doble velocidad. Y los que no la tienen la hacen conmigo. Sol, 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 sol. Alcanza a no ver lo que estoy haciendo. Estoy pasando por cada una de las tarjetas. Eso. Sol, 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 sol. Muy bien. Eso va a ser. Quizás que estás como cari triste hoy. Sol, 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 sol. Ahora vamos a ponerle una variación a ese sol. Si tiene la posibilidad de que el vaso se pueda ver mejor. Porque así yo voy viendo cómo van haciendo los movimientos. Vamos a hacerlo de la siguiente manera. Vamos a cambiarle de dirección al vaso. Sol, 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 sol. Sol, sol. Sol, sol. Sol, sol, sol. Sol, sol, sol. Sol, 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 sol. Eso es. Sol, 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 sol. Ok. Muy bien. Ahora vamos a hacerlo muchachos con las siguientes tarjetas. Que son las de doble velocidad. Entonces en este caso yo utilizo barco. Entonces el barco eran dos sonidos por imágenes. Entonces. Barco, 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 barco. Y vamos a hacer los que no tienen las tarjetas van a pronunciar la misma palabra que estoy diciendo yo. Ahora lo vamos a combinar. Ahora lo vamos a combinar. Vamos a poner un barco. En mi caso yo pondría barco, sol, barco, sol. José pondría casa, sol, casa, sol. María José pondría luna, 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 ¿cuál es la otra? Luna, luna, pez. Eso, luna, pez, luna, pez. Bueno muchachos, ahora vamos a hacer como un repaso entonces Van a tomar sus tarjetas, pero entonces hagámoslas para que no nos confundamos Vamos a tomar varios ejemplos, voy a utilizar en este caso la luna y el pez Luna y pez Entonces, la luna la vamos a hacer con el vaso Y el pez lo hacemos con las palmas, sería de la siguiente manera Vamos a hacer esto varias veces chicos Luna, pez Luna, pez Luna, pez Luna, pez Luna, pez Luna, pez Pero vamos a pronunciar la palabra Luna, pez 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 Si todos los peces son con las palmas Entonces vamos a hacerla de la siguiente manera Pez, 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 luna, pez Pez, pez, luna, pez Pez, pez, luna, pez Pez, pez, luna, pez Luna, pez, 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 es, luna, pez, 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 es, luna, pez. Ok, ahora vamos a agregarle una dificultad, en luna vamos a ahogar con el vaso en las dos posiciones, luna, listo, luna, 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 barco, 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 casa, 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 nube, 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 nube. Listo, entonces, el sol o el pez, el pulso lo vamos a hacer esta vez en los hombros. Entonces, luna, pez, 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 luna, pez. Ah, yo veo, sigan, sigan, sigan. Yo voy a decir las palabras y ustedes siguen. Luna, pez, luna, pez, luna, pez. Eso, luna, pez, luna, pez, luna, pez, luna, pez. Muy bien, eso es, chicos, muy bien. Y en esta tercera parte haremos el trabajo de mayor profundidad, que será el proceso de creación colectiva. Todos vamos a comenzar a proponer imágenes y a esas imágenes les vamos a agregar sonidos. Puede ser chasquido, por ejemplo, barco, barco, nube, nube, sol, sol, casa, casa. Todos los participantes van a proponer un sonido y una imagen y al final vamos a terminar con una creación rítmica hecha por todos. Nube. Listo. Entonces, ¿cuántas veces quiere que suene esa nube? No fue dos veces. Listo. Entonces voy a hacer la nube y nube. Gracias, María Ángel. Vamos con Paulina Marín. Un sonido... De las que tú tienes, de las que tú dibujaste. Corre. ¿Cómo se dibuja un corre? ¿Listo? Entonces tenemos... Vamos a recordar. Tenemos nube. ¿Con qué hacíamos la nube? Eso. Entonces, nube... Corre, corre... Y después... Cabra, cabra. Vamos a empatarla. Uno, dos, tres y cuatro. Nube, nube... Corre, corre... Cabra, cabra. Yo creo que el cabra, cabra nos va a tocar hacerlo con las manos porque hay que hacer el movimiento muy rápido. Si son capaces de hacerlo, listo. No hay problema. Otra vez. Un, dos, eso y saque. Muy bien. Un, dos, tres y... Nube, nube, corre, corre, cabra, cabra. A mitad de medio ya. Otra vez. Un, dos, tres y cuatro. Nube, nube, corre, corre, cabra, cabra. Ahora yo voy a proponer con el paso el sol. Nube, nube, corre, corre, cabra, cabra. Sol, sol, gorra, gorra, luna, luna. Nube, nube, corre, corre, cabra, cabra. Sol, sol, gorra, gorra, luna, luna. Nube, nube, corre, corre, cabra, cabra Sol, sol, gorra, gorra, luna, luna Muchas gracias a todos Nos vemos en una próxima sesión de Creadores por la Vida Con la Corporación Gozarte Y patrocinado por la alcaldía del municipio de Envigao Nos vemos, chao ¡Gracias!